A ver cómo suena eso, a ver cómo dice eso. ¡Vámonos! Cuando me veas llorar por las calles de Triana No creas que estoy sufriendo, ni que tengo rota el alma Vengo de ver a mi Cristo, y a su mamá la esperanza Que se asoman a pureza Porque llega la madrugada Cuando me veas llorar por las calles de Triana Abraza a los costaleros que en el cuesta me esperaban O dando miles de besos a la gente de mi banda Que de blanco inmaculado hoy se visten de gala Por Triana lloraré, por pureza San Jacinto La plazuela de Santa Ana Detrás de mis tres caídas por las calles de Triana Por Triana lloraré, escuchando una saeta La levanta dedicada Detrás de mi esperanza por las calles de Triana Que de bromeña se van a que la�� Que de verduras de la Que de la심 de las calles de Triana La plazuela de Santa Ana Cuando me veas llorar por las calles de Triana Dejando atrás Sevilla cuando rompe la mañana Por el puente al alto sano veo lágrimas robadas Entre piropos trianeros nuestro barrio nos aclama Cuando me veas llorar por las calles de Triana Viendo balas reviradas ya saliendo de Santana Ahora sí que estoy sufriendo, sí que tengo rota la alma Habrá que esperar otro año, se acaba la madrugada Por Triana lloraré por pureza San Jacinto La plazuela de Santana detrás de mis tres caídas Por las calles de Triana Por Triana lloraré escuchando una saeta La levanta dedicada detrás de mi esperanza Por las calles de Triana Por Triana lloraré por pureza San Jacinto La plazuela de Santana detrás de mis tres caídas Por las calles de Triana Por Triana lloraré por triana Por triana lloraré escuchando una saeta La levanta dedicada detrás de mi esperanza Por las calles de Triana Por las calles de Triana Por las calles de Triana A ver cómo suena eso, a ver cómo dice eso Vámonos ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! ¡Cómo está! ¡Todo bueno, en tiempo! ¡ Cuando me veas llorar por las calles de Triana No creas que estoy sufriendo ni que tengo rota el alma Vengo de ver a mi Cristo y a su mamá la esperanza Que se asoman a pureza porque llega la madrugada Cuando me veas llorar por las calles de Triana Abraza a los costaleros que en el cuesta me esperaba O dando miles de besos a la gente de mi banda Que de blanco inmaculado hoy se visten de gala Por Triana lloraré por pureza San Jacinto La plazuela de Santana detrás de mis tres caídas Por las calles de Triana Por Triana lloraré escuchando una saeta La levanta dedicada detrás de mi esperanza Por las calles de Triana Por las calles de Triana Cuando me veas llorar por las calles de Triana Dejando atrás Sevilla cuando rompe la mañana Por el puente al alto sano veo lágrimas robadas Entre piropos trianeros nuestro barrio nos aclama Cuando me veas llorar por las calles de Triana Viendo balas reviradas ya saliendo de Santana Ahora sí que estoy sufriendo, sí que tengo rota el alma Habrá que esperar otro año, se acaba la madrugada Por Triana lloraré por pureza San Jacinto La plazuela de Santana detrás de mis tres caídas Por las calles de Triana Por Triana lloraré escuchando una saeta La levanta dedicada detrás de mi esperanza Por las calles de Triana Por Triana lloraré Por pureza San Jacinto La plazuela de Santana detrás de mis tres caídas Por las calles de Triana Por Triana lloraré Escuchando una saeta Escuchando una saeta La levanta dedicada detrás de mi esperanza Por las calles de Triana Por las calles de Triana A mí me encanta cuando le cantan a Triana Pero ya vamos a cruzar puente y no vamos a dejar a Macarena sola Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Gracias.